¿Qué es lo más importante de nosotros? ¿Qué es lo más importante de nosotros? Hoy me vuelve a dar rabia esos puntitos de la semana pasada, porque si no la Real y el Castellón se lo hubieran jugado y nosotros podríamos depender también de nosotros al entrar, si no me salen mal las cuentas en ese último partido. Al final, ese empate en el último minuto hace que ellos suben un punto y que esas cuentas no salgan. Además, Mario, el empate del Mar Sabé en un triple empate, contando con una derrota, por ejemplo, de la Real, tampoco te vale porque el triple empate te deja fuera. No sé si parece que es peor la situación antes del empate con el play-off. No, soy optimista. Algo va a pasar, este equipo merece entrar y no tengo dudas. No sé quién va a perder, pero creo que nosotros vamos a ganar y hay que esperar que seguramente alguien nos regale esa opción de disputar un play-off, porque creo que no lo hemos merecido y no lo hemos ganado durante el año. ¿No has visto la gestión de la presión de tu equipo, sobre todo en la segunda parte? Bien, yo creo que hemos sido competitivos, a excepción de los últimos minutos, por al final el arreón del rival, pues no hemos sufrido. Creo que los últimos cinco o diez minutos, al final, pues mucho valor de salaria, muchas faltas, pero creo que hemos tenido un par de ocasiones claras para haber sentenciado el partido. Yo creo que el jugador, que era lo más importante y lo que habíamos incidido, estaba pensando en nuestro partido, en sacar y conseguir esta victoria, porque es importante para nosotros, para poder seguir optando. Y yo creo que lo hemos gestionado bien, que hemos sido capaces de ser muy competitivos y defender muy bien el balón para un campo complicado y que prácticamente hemos minimizado las opciones ofensivas del Alcoyano, que para mí es un muy buen equipo. ¿Qué ha pasado en la primera parte, principalmente en los primeros quince o veinte minutos, en los que el Murciano estaba? Sí, llevas toda razón. Lo hemos comentado al descanso, que no podíamos iniciar la segunda parte, como hemos empezado el partido. Al final, bueno, yo creo que a nivel de jugadores muchas veces tenemos que interpretar en qué perfil de campo estamos, cómo va a ser el desarrollo del partido. Habíamos trabajado mucho durante la semana en eso y al final en estos campos hay que ponerse monotrabajo, ser competitivo, ganar disputas, ganar segundas jugadas, si tú quieres ganar aquí. Yo creo que poco a poco, conforme han pasado sobre todo los quince primeros minutos de la primera parte, lo hemos conseguido. Hemos sido competitivos, hemos corrido al espacio, hemos sacado la pelota afuera y en esa situación, por ejemplo, ha llegado una ocasión muy clara de Arnau con un mano a mano. ¿Qué tiene Arnau en un solo? Pues tiene un fuerte golpe en la cadera y, bueno, pues estaba fastidiado. Vamos a ver cómo es la evolución y qué pruebas hay que realizarle. Ahora mismo no te puedo decir mucho más que es un golpe fuerte y que ha sido prácticamente automático el solicitar el cambio. ¿Podría llegar Alberto, lo que está en la última semana, viendo lo dolorido que ha salido? Sí. Alberto quería entrenar esta semana, por precaución, no por precaución, porque es inviable después de lo que pasó el domingo que entrenara, pero ya te digo que Alberto, bueno, pues es de los que si le hubiéramos dejado esta semana habría querido entrenar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la semana, está bastante mejor y sobre todo que lo de Arnau no sea nada, porque al final es un jugador importante para nosotros. Bueno, pues que al final es jugador, se siente arropado, se siente animado, ve cómo hay mucha gente que igual que nosotros cree y eso hay que devolvérselo. Entonces, yo creo que en esos minutos los que tú estás sufriendo, estás viendo tanta gente gritando y animándote, pues te da siempre ese plus de esfuerzo y ese plus de aliento que te puede hacer falta. Por lo tanto, siempre he dicho que este club lo más importante, su activo, su patrimonio, su afición y lo vuelven a demostrar. Y por lo tanto, que hoy, como pasó el otro día, que creo que las entradas se agotaran en 25 minutos, pues demuestra lo que es la afición del Murcia y lo que quiera su equipo, independientemente de la situación que esté. Ellos creen y nosotros no vamos a dejar de creer.